Hola, hola, agentes del mundo. Soy Alberto Almau y esto es Aporta o Aparta, el podcast de marketing online y comunicación en el que no te diremos cómo hacer que tu marca enganche más que la Coca-Cola, porque todas las maneras de hacer esto son ilegales. Pero bueno, hablando de marcas y cosas de branding, igual sacas alguna buena idea para aplicar en tu negocio. ¡Vamos allá! En este tercer capítulo hablaremos ni más ni menos que de las aplicaciones del diseño gráfico, de las tendencias de branding. Para hablar de ello tenemos aquí con nosotros a Cris López, mi adorada gaditana y madre de marcas y loguitos de todos los colores. Hola Cris, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Qué presentación, ¿eh? Me ha gustado. Eso es empezar con buen pie. Oye, vamos ya, vamos al turrón. Vamos, vamos. Venga. ¿Qué es lo más importante a tener en cuenta en el diseño de una marca barra logo? Lo más importante es tener clara la personalidad de la marca y qué quieres transmitir con ella. Está claro que cada marca quiere vender una cosa o quiere transmitir un mensaje diferente y no todos los diseños valen para todas las marcas, ni mucho menos. Por eso ya tenemos el tono de voz, por ejemplo, nos marcará cómo te diriges al público, no solamente en redes sociales sino también a la propia marca. Se tiene que comunicar con tu cliente. Para ello utilizaremos colores determinados, tipografías determinadas, formas determinadas. Todo hace que una marca transmita una cosa u otra. ¿Y qué cosas no se deben hacer a la hora de diseñar una marca? Pues, por ejemplo, intentar imitar otros diseños. Si ves un logo que te ha gustado y funciona, pues, puedes inspirarte pero no lo imites. Ya. Intenta ser original. Robar está feo. Está feo, está feo. La inspiración, ¿no, eh? La inspiración está muy bien. Eso está bien. Es legal, todo muy bien. O, por ejemplo, utilizar una mala tipografía. Una mala tipografía puede cargarse un diseño entero. Intentemos que sea elegible y que tenga personalidad, que no te la bajes directamente de una página esta de tipografías y ponerla y tal cual, ¿no? Hay que darle una personalidad. O, por ejemplo, la elección de colores también es muy importante. ¿Qué colores van a transmitir el mensaje que quieres? Todo tiene un porqué. No puedes poner rojo pasión si lo que quieres es transmitir calma, por ejemplo, ¿no? O elegancia. Esto que dicen que para gustos los colores es aplicable al branding, ¿tú qué crees? Creo que puedes opinar y tener ciertas preferencias a la hora de hacer un diseño, pero al fin y al cabo todo tiene unas pautas y unos patrones y unas lógicas. También hay tendencias. Puede que algo que funcionara hace 20 años, ahora de un día esté súper anticuado y antes gustara mucho y ahora pues te puede gustar a ti porque está ya desfasado, pero no funciona. Ya, eso es importante, ¿no? Yo tenía un profe en la uni que decía una cosa que siempre me gustó. Estaba hablando de una tertulia y un tertuliano le decía a otro, ¿no? Sobre gustos no hay nada escrito. Y el otro le respondía, ¿será que usted no lo ha leído? Yo creo que esto tiene parte de razón, ¿no? Porque realmente sí que hay mucho escrito de gustos y de tendencias estéticas. Lo importante no es lo que te guste a ti, lo importante es lo que quieras transmitir a tu público con tu marca, ¿no? A la hora de hacer marca. La otra cosa es que quieras hacer arte o algo de expresión propia, entonces haz lo que te dé la gana. Pero cuando estás haciendo una marca, a veces cuando empezamos un proyecto empresarial propio, podemos caer en la tentación de hacer una marca que nos guste a nosotros. Que sí que es verdad que nos tenemos que sentir identificados con esta marca, ¿no? Porque al final es nuestro propio proyecto. Pero yo creo que lo importante de una marca es que nuestro público, la gente que nos debe comprar, se identifique con esta marca. Mira, tengo una anécdota hace tiempo, creo que tú aún no estabas en la empresa ni siquiera, que teníamos un cliente que decía que él quería una marca de color lila, ¿no? ¿Qué color? Color lila. Y le decíamos, ¿por qué? No, bueno, porque sí, porque lila, ¿no? Y dices, ya, pero te has preguntado lo que transmite el color lila o si realmente es lo que queremos conseguir con este color lila. O sea, igual el que a ti te guste no es un argumento suficiente como para basar toda la imagen gráfica de tu negocio en base a esto, ¿no? ¿Y de qué era la marca? ¿Se puede decir? Sí, era... Sí, lo puedo decir. Dilo. Lo voy a decir. Dilo, dilo, dilo. Lo voy a soltar, ¿eh? Suéltalo, suéltalo. Además no tiene ninguna gracia porque creo que ni existe ya. Creo que se fue al garete. Libre de... Bueno, era una marca como de fruterías, no fruterías, como una especie de badulaque del moderno, ¿sabes? Así en plan de... Ya sabes, ya sabes por dónde voy, ¿eh? Pues sí, teóricamente vendían productos de proximidad y fomentaban el tema del producto de proximidad y de calidad y de agricultura sostenible y demás. Y, bueno, estaba el cliente empeñado de que quería una marca de color lila. Claro, así a priori el lila representa, por ejemplo, la feminidad, ¿no? Exacto. Y además hoy en día está como muy... Muy marcado, ¿no? Muy marcado. Con lo cual, mira, ya te digo, al final no se hizo de color lila la marca. Menos mal. Exacto. Si no, igual si hubiéramos escogido el color lila que el cliente decía, pues igual... A lo mejor hubierais creado una marca muy chula, con todo un imaginario de elementos y aplicaciones muy chulas, pero no es efectivo. No terminaría de transmitir de eso, pues una frutería de proximidad, ¿no? Además que no nos lo creímos en ningún momento, ¿no? Porque el que él diga, no, de color lila, ya, pero, o sea, no pienses en el color, ¿no? Piensa un poco en lo que tiene que transmitir esta marca, en lo que quieres que diga. Entonces, conceptualiza y una vez ya tengas el concepto y tengas la idea, ya el color casi que te viene solo, ¿no? A veces es como que cuando encuentras el diseño o cuando encuentras el concepto ya dices, este tiene que ser de color blanco o de color negro, porque sí, porque el propio concepto te lo dice. Ahora que muchas marcas se están lanzando a hacer rebrandings, ¿en qué momento crees tú que hay que hacer un rebranding? En el momento en el que tu marca ha dejado de transmitir el mensaje actual que tiene, ¿no? El mismo producto, el mismo servicio, pero quizás has cambiado tu filosofía, ¿no? Has evolucionado en tu carrera y eso la marca tiene que transmitirlo también, tiene que respirar toda esa evolución. Y en el momento que tú, yo creo que eso cada persona en su marca lo siente, ¿no? En el momento de, joder, ya he pasado de fase, esta marca ya no me identifica tanto. Ya, hay que cambiar, hay que evolucionar. Exactamente, para todo. Sí, sí. O sea que no hay un momento, no hay un momento concreto, ¿no? Es decir, cada cinco años hay que cambiar la marca, ni mucho menos. Ya. Ni tampoco cada tres meses, ¿sabes? Claro. Pero sí, de vez en cuando hay que pararse a mirar y plantearse si es el momento o no. Claro. A los humanos también nos pasan a las personas cuando, por ejemplo, cambiamos el estilo de vestir, ¿no? A lo mejor te ha venido alguien y te ha dicho, oye, ya no, tu edad ya no representa cómo vas vestido, ¿no? O el estilo que llevas. Pero más o menos tú ya te vas sintiendo de otra manera, ¿no? Pues con las marcas yo creo que es igual. Hay un momento en el que lo notas, ¿no? Que tienes que evolucionarla. A veces el rebranding no tiene por qué ser un cambio súper grande. Puede ser algo muy sutil y elegante y que tu audiencia lo capte, que has cambiado algo, pero sigues manteniendo la base. Sí, sí. Últimamente hay muchas marcas que se han lanzado a hacer rebrandings. No todas lo hacen con éxito. Hay algunas, por ejemplo, el otro día comentábamos, ¿no? Esta del logo de la Federación Española de Fútbol, que ha hecho un rebranding súper radical pasando de un diseño de Miró a un diseño que decían las malas lenguas que se había descargado una plantilla de Fiverr. Ojo, esto no lo digo yo, ¿eh? Lo dice la red. Lo dicen los de arriba. Quién sabe, quién sabe. Tenemos un experimento que han hecho. Sí, pero bueno, sí que es verdad que, hombre, no sé si ha sido un acierto, ¿no? Este rebranding. A ver, por lo que he leído y escuchado, los cambios que han hecho no han sido porque sí. Siguen una lógica y un estudio del mercado y de historia del logo y demás. Pero sí que es verdad que, a simple vista, si lo ves, nos representa mucho, por lo menos a la gente que no nos gusta mucho el fútbol. Yo no diría que eso es de algo deportivo, ni mucho menos. Ya. Sí que es verdad que tendrá, seguro que la agencia que lo habrá hecho, que no sé cuál es ahora mismo, tendrá su lógica y sus argumentos y seguramente les ha funcionado a ellos y al cliente, ¿no? Por eso está el logo. Pero al final tienen que hacer frente a estas críticas, ¿no? También, bueno, de mucha gente que se les ha tirado encima porque se ha perdido la esencia del logo original que tenían. Y ya no tanto la esencia, sino como la lógica visual. Por lo menos hablo desde mi opinión, ¿eh? Si ves ese logo y no sabes de qué es, ni remotamente, por muy chulo que esté y por mucha lógica que tenga el proceso que han seguido, yo creo que algo falla, ¿no? Y cuando tanta gente está de acuerdo en que eso no representa a, ¿qué era? La Federación Española de Fútbol. Sí. Por algo será, ¿no? También nos gusta mucho criticar, ¿eh? También lo digo. Sí, 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 claro. Todos opinamos y todos criticamos. Es que igual lo minimalista se nos fue de las manos, ¿no? Un poco. A veces sí, a veces sí. Queremos hacer tan minimal, tan minimal... Que desaparece, ¿no? Que desaparece y se queda en nada, ¿no? Bueno, ahora está un poco la tendencia esta old school o tendencia ochentera. ¿Qué piensas de esta tendencia? ¿Vale la pena sumarse al carro de la tendencia de los ochentas? A mí personalmente me gusta mucho esa estética. No soy del todo imparcial. ¿Y si hay que sumarse al carro? Pues sí, ¿por qué no? A ver, ahora empieza ya a estar un poco dando los últimos coletazos, ¿no? Esta tendencia, pero... ¡Qué exigente! El diseño va muy rápido. Bueno, todo, todo. Mira, justo esta semana ha sido que Telefónica ha presentado su rebranding, ¿no? De una vuelta a la nostalgia de... No sé si era de los ochentas, pero que vuelve al logo este de las cabinas telefónicas, ¿no? Que recuerda a las cabinas telefónicas. Sí, tiene como una techa con teclas de cabina. Sí, está bien. Sí, Burger King también hizo el logo ochentero y varias marcas han sido también las que... Sí, varias marcas así bastante potentes lo han hecho. Entonces, según tu opinión, vale la pena sumarse a este carro. ¿Por qué no? Hombre, si tu marca lo permite, ¿sabes? Si eres una marca que no pega con el estilo ochentero, pues no fuerces. Ya, sí, el tema de la nostalgia ha pegado bastante fuerte en los últimos años. Yo creo que el tema de seguir las tendencias con un logo tiene su peligro, que es que las tendencias pasan de moda, ¿no? Y muy rápido. Y muy rápido. Con lo cual, si tú dices, ah, pues sí, me voy a sumar al carro, voy a hacer ahí mi rebranding ochentero. Perfecto, pero es que tu rebranding ochentero igual en dos años... O menos. O menos, ya se queda un poco justo. Claro, tienes que ser consciente de eso, de que si te sumas a ese carro, probablemente tengas que hacer un rebranding mucho antes de lo que lo hubieras hecho si no te hubieras sumado a una tendencia tan fugaz. Exacto, cosa que también puede ser contraproducente, ¿no? Porque al final también lo que estás transmitiendo es que no lo tienes claro, ¿no? O que te estás sumando al carro de todas las modas y que estás perdiendo el norte un poco, ¿no? Yo creo que si tienes una identidad fuerte de marca, no tienes por qué sumarte a ninguna moda. O, bueno, o puedes sumarte a las que te interesen, ¿no? Claro, puntualmente tampoco tienes que sumarte a todas, porque si no te volverías bastante loco cada dos portes haciendo rebranding. Pero si de vez en cuando te unes a una, pues yo creo que la audiencia lo agradece, ¿no? Y parece simpático. Sí, también depende en qué medida te sumes, ¿no? Porque el rebranding de Burger King, por ejemplo, es ochentero, tiene ese rollo ochentero. Y ha cambiado todo, vamos, el packaging y todo. Sí, 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 ha hecho un cambio bastante radical, pero que me refiero que aunque tenga este punto de nostalgia, ¿sabes? O sea, me refiero que puede funcionar igual cuando pase esta moda según cómo. Claro, es ochentero, pero bastante adaptado a lo que decíamos antes, a lógicas del diseño de hoy en día. Además, ellos han vuelto un rebranding ochentero de su propia marca. O sea, no es que hayan adaptado su marca nueva a una estética ochentera, ya eran así. Lo que pasa es que ha adaptado al presente. Sí, claro, sí, es verdad que quizá tiene un estilo más vectorial y más pensado en los múltiples formatos digitales que hay hoy en día, ¿no? Pero eso, ¿no? Creo que veo el logo de Burger King y me parece más duradero que, por ejemplo, el de Telefónica que estábamos viendo antes. Es que este de Telefónica es muy retro, o sea, que según cómo, si pasa esta moda, no sé yo si va a aguantar bien este logo. Pues ya lo veremos. De entrada es bastante añejo, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene ese punto añejo que mola, que puede molar. Los colores, ¿no? Puede molar, puede tocar esta nostalgia de hoy, mira qué bien, el logo que nos recuerda a las cabinas. El problema es esto, ¿no? Que igual en cinco años la nostalgia ya no se lleva, ¿no? O menos, ¿eh? Hablas de cinco años, pero yo creo que vienen bastante buenos las modas. Sí, no, 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 claro. Igual empieza a decaer, pero bueno, que digamos que hasta que se vea ya desfasado, ¿no? O sea, yo creo que las modas tienen como sus etapas, ¿no? Y una cosa se pone mucho de moda, de repente ya lo empieza a hacer todo el mundo, ya se convierte en algo mainstream, ya empieza a no ser tendencia, pero tarda como unos años en ir desapareciendo, hasta que directamente se ve desfasado y queda cutre, ¿no? Sí. O sea, hoy en día, pues, seguramente a nadie se le ocurriría hacer un logo vintage, ¿no? Que esto lo petó muy fuerte hace unos años, pero ya la estética vintage igual ya no es... Pero volverá, ¿eh? Seguro que vuelve en algún momento. Sí, acabará volviendo. Pues en conclusión, si tienes un logo vintage, guárdalo, que algún día... Guarda esa carpeta. Algún día volverá. Oye, ¿y qué me dices de la importancia del briefing? De tener un buen briefing antes de diseñar una marca. Clave, ¿no? Para mí es súper importante. Sin un buen briefing puedes empezar a dar palos de ciego, pero probablemente tardes mucho más en dar con la clave. Cuando un briefing está bien completo y un cliente sabe transmitirte de verdad lo que quiere y tiene claro lo que quiere y a dónde quiere llegar, va todo muchísimo más fluido. Sí, estoy de acuerdo, pero cuidado con lo que tiene claro, ¿no? Porque a veces hay algunos que es que tienen tan en su mente cómo tiene que ser su logo que no se dejan a llevar a buen puerto por nuestro trabajo de conceptualización, ¿no? Es decir, que a veces puede ser también un buen ejercicio saber lo que quieres transmitir con tu marca, pero no pensar cómo tiene que ser tu marca. Sí, sin duda. Es como todo, ¿no? Por ejemplo, cuando te estás leyendo un libro y te estás imaginando cómo son los escenarios, los personajes, luego ves la película y dices, anda, pues no era para nada como me imaginaba. Exacto. Pues puede pasar igual, ¿no? Te estás imaginando cómo va a ser tu marca, ahí también tienes que estar receptivo de lo que te plantea la agencia, ¿no? Lo que te sugiere y los consejos que te pueden dar y lo que te pueden aportar con su experiencia. Si tú te has imaginado un logo de una manera o una marca y es totalmente distinta a lo que te presentan, quizás o no te has explicado bien en el briefing o no te han sabido entender o te habías imaginado algo irreal, ¿no? A veces te imaginas un logo de una manera demasiado etérea, ¿no? No tiene forma. Es como cuando tienes un sueño y no sabes explicar bien, pero tienes una idea, pues igual, ¿no? Y luego cuando lo ves ya hecho, te decepciona un poco o no, o todo lo contrario. A lo mejor no sabías darle forma y el diseñador te ha dado la forma exactamente que tú querías. Sí, la verdad es que cuesta mucho y siempre da miedo a la hora cuando presentamos una marca porque evidentemente, y además cuando es un proyecto propio, ¿no? Cuesta mucho que te entreguen algo que digas, ostras, a la primera me han captado perfectamente la idea de mi negocio, es justamente lo que yo quería. Que nos ha pasado, por suerte. Muchas veces nos ha pasado. Pero que hay otras que quizá el cliente llevaba una idea preconcebida antes de ver nada. Y entonces, claro, todo lo que se aleje de lo que él tenía en la cabeza ya no le funciona, ¿no? Y a veces ya hay este como trabajo psicológico de decir, oye, es que lo que tú pensabas igual no era lo más óptimo por esto, por esto, por esto y por lo otro, ¿no? Porque al final todo es argumentable. Claro, y este cliente que se deje llevar o no, oye, que quizás también nosotros también nos podemos equivocar, ¿no? Pero normalmente tenemos más conciencia de lo que puede funcionar hoy y no. Si un cliente tiene una idea preconcebida y le presentamos algo totalmente distinto y dice, oye, pues mira, no era esto lo que pensaba, pero me cuadra con lo que me estáis contando. También es trabajo nuestro, ¿no? Pues argumentarle cada paso que hemos dado en ese proceso creativo. Sí, el otro día me enseñabas el GIF este tan gracioso que salía un diseñador y detrás del diseñador, bien agarradito por la espalda y agarrando encima de su mano el ratón, el cliente, ¿no? Que le iba moviendo el ratón, ¿no? Evidentemente esta era como una coña, pero sí que llevaba parte de razón y yo creo que el cliente que hace esto se equivoca, ¿no? Porque creo que parte de la gracia de contratar un diseñador o una agencia de branding es que te conceptualicen, dejarte asesorar, ¿no? Si quieres simplemente una mano ejecutora, estás perdiendo lo más mágico del branding o de la creación de una marca, que es precisamente la idea, el concepto. Claro, es lo que te decía. Nosotros también nos podemos equivocar y a veces también nos obcecamos en algo y a lo mejor no es lo más acertado o podría estar mejor. Pero ya también estamos nosotros en darnos cuenta y decir, mira, esta idea no, pues presentamos otra. Pero normalmente si contratas un asesoramiento en diseño o en lo que sea es para eso, ¿no? Para dejarte aconsejar. Si ya de entrada estás queriendo solamente una mano ejecutora, pues probablemente no te guste lo que van a hacer. Claro, exactamente. Además que, como digo, todo tiene sus argumentos. Porque nosotros, otra cosa no, pero estamos todo el día viendo marcas. Marcas bonitas, marcas feas, marcas bien conseguidas, marcas no tanto. Y entonces, pues tenemos como mucho conocimiento de tendencias de diseño, de un poco de lo que se mueve en el mercado, ¿no? Y en cambio, pues igual algunos de nuestros clientes no tienen este conocimiento y aunque tengas esta idea preconcebida, igual la puedes justificar con un argumento muy evidente, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy tonto, ¿no? Que quieras montarte un catering y tengas muy claro que tu logo tenga que ser un tenedor, ¿no? Seguramente, lo primero que a mí me vendría a la cabeza es decir, oye, te lo has pensado bien porque es que si te quieres diferenciar hay 40 millones de caterings que su logo es un tenedor. Igual deberías huir de ahí, ¿no? Y a veces nos pasa que podemos caer en lo evidente y cuando te lo justifican dices, ostras, pues tienes razón. Claro, claro, sin duda, eso es lo que decíamos. Si argumentamos bien cada paso del proceso creativo y el cliente está abierto a consejos y a evolucionar también como marca, pues ahí no hay fallo, ¿no? Todo fluye. Bueno, pues con este flow nos quedamos, con este flow nos quedamos en el día de hoy. Respeta el flow. Pues nada, lo dejamos aquí, ¿o qué? Sí, ¿no? Venga, va. Pues para la próxima más y mejor, ¿eh? Por supuesto. Ya sabéis, si os ha gustado, pues seguidnos, seguidnos para más historietas de estas chulas, de marketing y diseño y branding y demás. Y dejadnos un poco de love en redes y likes y shares y estas cosas. Si queréis contactar con nosotros podéis hacerlo a través de nuestro mail laporta, arrobaulalon.com o en redes sociales. Y para acabar, podemos acabar con una frase motivacional de estas que te gustan, Cris. ¿Sí? ¿La tienes? No, por eso te la pregunto. A ver si tú la tienes. Mía no es, ¿eh? Y además no sé ni de quién es. No puedo nombrarte a nadie porque no me acuerdo ahora mismo. Todo es de internet hoy en día. Sí. Todo pertenece a todo el mundo, ¿no? El autor de todo es internet y Google. Todo el mundo lo sabe. No lo decíamos. Pues eso, no sé si es motivacional ni es mía, pero a mí me gusta mucho y es que todo tiene diseño. Y es así, todo. Todo tiene diseño en esta vida. Desde una piedra hasta la marca más elaborada. Uf. Es metafísica esto ya, ¿eh? Sí, sí, sí. Estamos traspasando el portal. Ojo, ¿eh? Qué maravilloso, tú. Pues nada, con esta frase épica de Cris nos quedamos. Hasta la próxima. Adiós.